Montserrat ya debe estar llegando con el diario. Qué insensato, Dios mío. Fiel escándalo, Peter. No se preocupe, madame. Le pedí a Manolo que no mencione su nombre, pero sí el de ese delincuente, para que la opinión pública se entere y la captura sea más eficaz. Muy bien, Peter. A mí me parece una buena idea. Hiciste bien. ¿Estás seguro de que tu hijo no va a mencionar mi nombre? No confío en él. Manolo va a tomar este asunto con mucha seriedad y profesionalismo. Eso espero. Ahí está Montserrat. Montserrat, ¿mencionan mi nombre? Se lo dije, madame. Manolo es un periodista muy serio y profesional. A ver, no. Doctor Muerte, Chapa, Cocha, Villetona y Fuga con Millón. ¿Eso llamas profesionalismo? ¿Eso llamas periodismo serio? Pero al menos no mencionas su nombre, madre. No me gusta nada que me llamen Cocha. No, no, pero la gente no va a saber que se trata de ti. La señorita Fernanda tiene razón. Lo importante es atrapar a ese estafador. ¡Eso espero, Peter! Doctor Muerte, Chapa, Cocha, Villetona y Fuga con Millón. Cocha, Villetona. Peter, cuando veas a tu hijo, felicítalo por este buen titular. Una burla más. Y el próximo título será Cocha, Villetona, asesina yerno graciosito. Mother, ya no te alteres. Mejor nos concentramos en atrapar al ladrón. El detective de la policía quedó en venir a esta hora. Llegó Sherlock Holmes. Caballero, buenos días, gracias, gracias. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Usted es el que va a atrapar a ese sinvergüenza? Así es, teniente Eduardo Gamboa de la unidad de investigación. ¿Usted es el señor Bruno Picasso? Sí, yo soy. Yo me voy a mi cuarto. Bruno, tú encárgate. Necesito conversar con la agraviada, por favor. Mother, no te puedes ir. Yo soy la agraviada, señor detective. Sí, necesito hacer unas preguntas para poder ahondar con la investigación, usted entiende. Pero ya le di toda la información. No perdamos tiempo y busquemos a ese desgraciado. Mother, dale una prenda de Carlos para que los perros policías lo busquen. ¿Es eso posible? Bueno. Dale una prenda. Una prenda no tengo. ¿Estás segura? Es muy importante, ¿verdad? Yo creo que sí, sí. Bueno, sí tengo una prenda, pero es muy necesario. Podría ser de gran ayuda, sí. Está bien. Voy a traerla. Muchas gracias, señora. Pero no va a ser de gran ayuda. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¿Qué ha pasado? Asesinato, secuestro, terrorismo. Yo siempre estoy muy vigilante aquí y no he visto nada extraño. ¿A qué, güey? Nada que sea de tu incumbencia, huachipán. Señor don Bruno, por favor. Yo soy la ley y el orden aquí en Las Lomas y tengo que estar injurvado de todo lo que ocurra. Caballero, estamos en busca de un estafador. ¿Un estafador? Así es. ¿A quién es lo más? Acá. ¿Y a quién es estafador? A Francesca. ¡Qué barbaridad! Pero yo no he visto nada extraño por aquí, ¿ah? ¿Tiene el nombre del delincuente? ¿Carlos Cabrera le dice algo ese nombre? ¿Carlos Cabrera? Ajá. ¡San Juan bendito era él, Carlos Cabrera! Ya lo escuchaste. Él es el gigoló de quinta categoría. Esta fue a Francesca con un millón de soles. Cualquier cosa que sepa, por favor, me llama de inmediato este número. Sírvase. ¡Muchachos, vámonos! Yo voy con ustedes. Quiero estar presente cuando agarren y se den un cuento. ¡Vamos! ¿Félix? ¿Ah? ¿Por qué tanta policía en las nomas? Están buscando un delincuente que le ha estafuado a la señora Francesca. No puede ser. ¿Cómo está la delincuencia hoy en día? Cada vez peor. ¿Y ya saben quién es el estafador? Sí. El señor Carlos Cabrera. ¿Por dónde, no, Bruno? ¿Por dónde? ¡Por allá! ¿Qué cosa? Así como le oye, le estafó con un millón de soles. No puede ser. Yo puedo pensar cualquier cosa de Carlos Cabrera, pero estafador jamás. ¿Y a usted no le ha robado nada? ¿A mí? Digo, porque parece que su estrategia era seducir a sus víctimas. Y como usted y él estaban bastante cerquita... No hables tonterías, ¿quieres? Bueno, quizás con usted fueron sentimientos verdaderos. Él solo me enseñó a bailar, nada más. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, porque Viviana dice que yo bailo horrible, entonces él me dio un par de tips para unos pasos. Tranquilo, tranquilo. Yo entiendo. Yo entiendo. Sí. Viviana. ¿Ah? Viviana. Sí. ¿No le conoce a él al señor Carlos? Sí, son amigos de hace mucho tiempo. ¿Ella no sabrá algo? No, yo creo que se va a sorprender más que yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? No, se salió con unas amigas anoche y me dijo que se iba a quedar a dormir. ¿No ha regresado a dormir? No, me mandó un mensaje diciendo eso. No ha regresado a dormir. Esa es la estrategia para despistar. ¿Qué? Por favor. ¿Qué estás insinuando, Félix? Viviana jamás me sería infiel. Señor Raúl, yo digo nada más, ¿no? Justamente se desaparece el señor Carlos Cabrera con su millón de soles y también desaparece la Viviana. O sea, no quiero pensar mal, pero ¿y si son cómplices? Félix, no paras de hablar tonterías, ¿no? En más, la voy a llamar en este preciso instante y te vas a tener que tragar todas tus sospechas. Ah, échame. En más, no, sí, sí, lo voy a poner en altavoz. Escucha. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Parece que no hay nadie. ¿No hay nadie? No. ¡Al consultorio! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo decía? Félix, esto debe ser una coincidencia. Viviana no puede ser cómplice de Carlos. Pero, ¿por qué no? Porque ella jamás me haría una cosa así. ¿Cómo le sabe? Simplemente lo sé. Bueno, señor Raúl, yo que usted me juijo si no le falta nada en su casa, por si acaso... ¿Cómo se te ocurre, Félix? Félix, por favor. Ni una palabra de esto a nadie, ¿sí? Voy a mi casa. No se preocupe. Yo soy discreto. Sí, gracias. Pobre platanazo. Señorita, ¿qué tal? Eduardo Gamboa, de la Policía Nacional. ¿Estamos buscando al señor Carlos Cabrera, por favor? ¿No se encuentra? No te conviertas en cómplice. Sucede algo. ¿Usted sabe dónde podríamos encontrarnos? Hoy no vino a trabajar, no me contaste el celular. Eso es algo raro. ¿Le ha pasado algo? Maldito lléjolo, pero te voy a encontrar, te voy a encontrar.